muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo aunque en la mayoría de ocasiones estoy trayendo directo pero bienvenido a otro vídeo de dragon bar z cacarot seguimos con el platino vale lo estoy diciendo por activa y por pasiva en los directos que vamos a por el platino de este juego y como bien os digo vamos a ir a por el platino vale de hecho me hecho incluso una lista de los trofeos que me quedan para seguir avanzando cualquier duda de algún platino de algún trofeo me podéis preguntar tranquilamente porque ya os digo lo tengo todos controlados y voy a por el platino vale vamos a echar vamos a empezar con los androides vamos a si creo recordar que primero era androide y luego células células perdón y vamos a empezar ya o vamos a seguir con la historia de hecho empezar con la historia de los androides y a seguir con la historia de dragon bar z cacarot ya que estamos aquí que hemos venido a hablar con nuestra mamma ya que estas bajadas de fps no son del vídeo vale estas bajadas de fps son del juego que parece que le da la gana le da la gana le da la gana le da la gana de pegar bajadas de fps aleatorias vale para que lo sepáis por ejemplo a mí me pasa en mi play no sé si a vosotros os pasará pero este será algún tipo de algo me da un carajo a mí no me da manzana madura ok muy bien crack grande fenómeno no entiendo por qué bueno que no estaban en blanco deberíamos de vamos vamos a por la historia ya y vamos a vamos a dejarnos de dilatar más el momento hay gente pues porque estoy solo debería estar con más gente en el equipo vale otro menos vamos a por el siguiente vamos a por el siguiente y queda todavía dos más no vale a por el último y cogemos la bola de dragón y nos vamos a casa a hablar ya con mamá para voy a renovar el aquí vale venga una s esta es la bola de dragón por favor ok ahí está la bola de dragón aparecen la bola de dragón aparece siempre en el mapa vale eso quiere decir que no requiere que no requiere guía que directamente entras en el mapa cuando te aparece y y podéis ver podéis ver dónde está la bola de dragón vale lo digo por si por si os surge la duda ok entramos ya vale pues ya vamos a acabar el intermedio vamos a empezar con si hubiera algo más no voy a hablar voy a hablar con con el rey ox nada voy a hablar con esta señora vamos a preparar un plato prepara un menú completo que creo que hay un menú vale no podemos sopa de marisco sabrosa por ahora tenemos solo dos menú que ya cuando tengamos vámonos vale sube la experiencia sube el nivel bajadita gratuita de fps que ha pasado se ha rayado se ha rayado los juegos ahí está de vez en cuando coge estas pelas raras no sé por qué es como si cuando fuera a entrar en cinemática o salir de cinemáticas y demás le costara un poco tirar no es por la play ya os digo es cuestión de la cinemática de cuestión de las cinemáticas y cuestión del propio juego que de vez en cuando pega alguna que otra bajada de fps en batallas y demás no pero si cuando pasa de una escena de carga a otra si se le nota que le cuesta un poquito la carga de fps vale vale ya había pasado un año y medio desde el combate contra el temible frise pero todavía no había señales de son goku de que son goku fuera regresar a la tierra del mundo vivía un periodo de paz pero esta no iba a durar pues nuestra amenaza se aproximaba rápidamente al planeta esta trunks yo creo que es uno de mis personajes o mi personaje favorito de mi personaje favorito de de la serie siempre llega el terror androide veis que pega como tironcillo esos son los bajadas de fps de del juego vaya ya están todos aquí green tú también lo sientes es freezer y alguien más con un poder tan enorme como el suyo si sería difícil no percibirlo una lectura de energía tan enorme como esta es inconfundible esto no puede ser bueno de verdad creéis que es freezer bueno es lo que parece sabrán que estamos aquí si no deja de barbucear y reducir vuestros niveles tienen rastreadores en namekiano ya ha bajado lo suyo al menos uno de vuestros es listo llegaba freezer y yo creo que llegaban ahora los androides y los reventaba pero vamos sin doblar un dedo creo que era no no recuerdo muy bien la historia han aterrizado allí es freezer tiene que ser él no puede creer que siga vivo un momento creo que hay alguien más con él no volvéis hacia allá entendido podemos evitar que nos detenemos con el rostrado si nos acercamos caminando chicos alguna vez habéis enfrentado a alguien con tanto poder tiene que ser una broma que supone que haremos cuando estemos cerca preferís quedaros aquí pudiera todos sabemos a qué nos enfrentamos que quede muy claro es el fin de la tierra esto no puede estar pasando no no debería ahora no puede volar ni rafa de aquí vale vamos a hablar con gente hable a todos los vale vamos a ver cómo diablo logró sobrevivir marido se ha cargado porque no hago con ese bastardo y pensé que vamos a tener que enfrentarnos de nuevo a él ok hemos hablado con todo ya no ah no de nuevo con vegeta primero entrenamos a pie vale pues vamos a pie madre mía cuanto más nos acercamos más de eso parece volverse el aire ya casi hemos llegado a la nave estáis listos así que en la tierra he visto trozos de roca en col padre de freezer el superiores a son goku siempre habla llegará dentro de tres horas what? ¿pretendes esperarle freezer? por supuesto padre pero quiero que sufra por lo que hizo así que creo que acabaré con todo y cada uno de sus queridos terrícolas no podría importarle menos a los terrícolas pero necesitamos deshacernos y eso es super exciting de una vez por todas cueste lo que cueste trunks quítetela aquí terrícola este es trun hombre ya te lo digo ya he venido a mataros hombre estaba clarísimo chaval el misterioso salvador del futuro como? ha dicho que ha venido a matarnos? eliminadlo venga os ha reventado crack sobre la marcha si fácil bueno parece que tiene cierta habilidad atacadme con todas vuestras fuerzas a diferencia de son goku yo no lo podré fácil son goku son goku ah entiendo si que es uno de sus aliados nunca lo he visto solo conozco doidas vaya vaya sabes que matar a mi hombre te pone grave peligro verdad? ahora tendré que matarte yo mismo no lo he visto habéis cometido un error de cálculo un error de cálculo lamento disentir acabar contigo con el resto de las colias de este planeta se la han comido no me refería a eso estoy a punto de descubrir que se sienta al luchar contra un verdadero super saiyan y no estoy hablando de son goku aquí hay otro buah flipa chaval madre mía como pega trun no loco? trun pega que flipa chaval no me gusta porque no tiene 62.000 tío cada vez que toca buah chaval flipa esto ya esta reventado nos vemos loco vale vale pues una de esas ahí tos ricas esta vez en esta ocasión no ha reflejado miedo Freezer oh posible Freezer ya pues buah chaval no recordaba esto así pero ok venga nos vemos la próxima vez os lo pensáis si venir la próxima vez os pensáis si venir de visita o no a ver a trun ¿sabes? madre mía son dos tremendos poderes han desaparecido que diablos esta pasando solo hay una forma de saberlo what the hell que realmente es el hijo de vegeta ¿vale? que realmente es el hijo de vegeta ¿vale? ¿como? porque tiene información sobre mi padre aparecerá justo ahí si vais a venir seguidme bueno ¿que hacemos? yo lo seguiré si yo también averiguaré quien es este tipejo pues este tipejo es Trum ¿vale? muchos a lo mejor no lo conocéis pero este tipejo es Trum y es el hijo de vegeta billeta ahora lo explicará después todo oye ¿de que conoces a mi padre? bueno solo he oído hablar de él no he tenido el periodo de conocerlo ¿en serio? entonces ¿cómo sabe cuándo va a volver? bueno me temo que no puedo decirle lo siento ¿puedo preguntarle algo? antes cuando derrotaste a Freezer era un Super Saiyan ¿verdad? ¿cómo lo hiciste? por la gracia tampoco puedo decírtelo lo siento ¿y cómo te llamas? eso tampoco ¿ni siquiera puedes decirnos tu nombre y tu edad? tengo 17 años de modo que puedes decirnos tu edad pero eso es todo lo que os puedo decir lo siento mucho bueno supongo que no importa al fin y al cabo has salvado la tierra todavía faltan 3 horas para que haya eso pues sí que habrá que seguir esperando 3 horas más tarde pronto estará aquí pronto estará aquí no lo digo este joven ¿quién es? no lo digo este joven ¿estás diciendo que no sabes quién es? ni idea no, no lo había visto nunca ahora que lo pienso ¿quién soy que puede Freezer y los demás? me da la energía más potente eso también tenemos que agradecer solo a él se transformó en Super Saiyan y acabamos rápidamente con ello ¿un Super Saiyan? son Goku tengo que hablar contigo en privado si no te importa conmigo por supuesto ¿qué pasa? nosotros no podemos saberlo lo siento chicos esperad un momento ¿vale? la transformación Super Saiyan de Goku ya está disponible perfecto por aquí no hablamos con nadie vamos directamente para allá necesito saber una cosa ¿puedes convertirte en Super Saiyan cuando quieras? sí, es decir al principio no podía pero ahora lo controlo muy bien estupendo ¿puedo pedirte que te transformes ahora? vale ¿te parece bien? ¿y ahora qué? ahora yo también me convertiré en Super Saiyan y peleemos no me lo creo me gustaría enfrentarme a ti ¿what? no te lo pondré fácil por mí está bien pero ¿qué? 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 ¿pueda él? le saco casi el doble de vida que eso está de maravilla cuando se pone el rojo es que nos va a contraatacar hay que tener cuidado si estaba esquivándolo WTF lo he esquivado tío ahí lo lleva el Kamehameha otro Kamehameha que quita 20.000 por Kameha por cada Kameha joder chaval voy a reponerle aquí ¿vale? que coraje tío vale mira el Kamehameha me abro pues bien está hecho ahí ahora sí vale está un Kamehameha lo voy a tirar ya por el golpe meteorito vale reventado vale subía de nivel de Son Goku perfecto increíble está bueno como había oído no aún mejor vale te lo contaré todo pero por favor es importante que no le cuente nada a nadie lo que voy a decirte de acuerdo no te preocupes tus secretos están a salvo conmigo puede que te cueste creer lo que voy a decirte pero he usado una máquina el tiempo ahora para venir es desde el futuro dentro de 20 años que por cierto se viene una actualización en la cual vamos a poder utilizar esta máquina para encontrarnos también a Arali el futuro dentro de 20 años me llamo Trun soy el hijo de Vegeta ¿como? ¿el hijo de Vegeta? de hecho ahora que lo dice os parecís un poco naceré dentro de dos años y medio pero no he venido aquí por eso debo contarte algo más importante así que escucha dentro de tres años hacia las 10 de la mañana del 12 de mayo dos seres increíbles poderosos aparecerán en una isla situada a 9 kilómetros del sudoeste de South City ¿quiénes son? ¿anilígenas? no, son androides creados aquí en la tierra fueron creados por un científico loco llamado Gero que formó parte del ejército de Red Vison el ejército de Red Vison así es, el mismo que destruiste hace años cuando era pequeño quería haberme desecho de los tipos hace tiempo cuando machacé a su jefe por desgracia no haber sobrevido pero sigo con sus investigaciones ¿qué pretende? ¿terminar el mundo o alguna otra locura? no lo sé con certeza pero puede que este sea su objetivo final sin embargo sus androides eran máquinas asesinas que acabaron volviéndose contra su creador y a partir de entonces empezaron a matar y destruir su antojo he tenido que enfrentarme solo a ellos he hecho lo imposible por sobrevivir espera ¿qué les pasó a los demás? no están dentro de 20 años seré el único guerrero que quede con vida en el combate dentro de 3 años mi padre, Krillin y Picoro todos murieron Son Gohan fue el único superviviente me enseñó a luchar 4 años antes de que viniera aquí la máquina del tiempo debido a la muerte de Picoro no pudimos usar la bola de dragón así que no pudimos traer de vuelta ninguno de los que murieron la sed de sangre de los androides acabó convirtiendo el mundo en un infierno de pesadillas son demasiado fuertes nada puedes destruirlos espera un momento ¿qué pasa contigo? conmigo a mi no me han matado también ¿no? ni siquiera participaste en el combate dentro de poco morirás debido a un grave virus cardiaco es verdad tío, me acuerdo bueno, me duele problemas supongo que las semillas sensu no funcionarán ¿verdad? vaya plan no puedo creer que vaya a morir de un modo tan lamentable deseaba enfrentarme a esos tipos ¿te decepcionar? no puedo enfrentarte a ellos ¿no estás asustado? bueno, sí, tengo miedo pero he dicho que eras muy fuertes ¿no? por supuesto que quiero enfrentarme a ellos ya veo realmente eres todo lo que un guerrero saiyan toma cuando empiezas a sentir los síntomas tómate esto es una medicina que se desarrolla dentro de 20 años deberás mantenerte con vida bien, en serio fabuloso, gracias por lo general no se debe cambiar la historia sin embargo tengo que hacer todo lo posible para evitar que se cometan atrocidades mi madre siempre hablaba de ti se vea que no que no nos ayudaría que no ayudaría eso fue lo que impulsó a construir la máquina del tiempo espera ¿tu madre me conoces? coño, claro que te conoces joder espera, has dicho que construyó una máquina del tiempo ¿no? la única persona que conozco capaz de hacerlo es... no puede ser tu madre si, está ahí Bulma de todas las cosas que he contado esta es la que más flimante quería que se iría con un Yancha pensar que iba a acabar precisamente con mi la gente no tiene ninguna lógica por favor, no se lo digas a nadie la gente no puede saber quién soy realidad si lo hace puede que yo nunca llegue a nacer no diré nada será mejor que regrese a mi tiempo tengo que contarle a mi madre que ha ido todo por aquí oye, volvemos a vernos que al caer en la máquina del tiempo requiere un montón de energía así que tardaremos un poco si logro sobrevivir hasta entonces volveré dentro de 3 años para ayudaros sigue con vida el nuevo objetivo es fabuloso empezar a entrenar el doble durante los próximos 3 años vale, Trunks oh, y llega con la doble placa ya en plan dorado WTF un emblema de Trunks plateado, tío que cojones vale, combate con los dos una S una medalita D una medalita D ¿veis? ¿veis la bajadita de FPS? bueno, a ver cómo les cuento yo ahora esto Sonoku este tipo acaba de despe... de despegar ¿a dónde ha ido? si él se podría decir que ha vuelto a casa ha regresado a casa pero bueno, ¿quién es ese tipo? bueno, el... oye, hay algo más importante que tiene que contarnos eh... si no encuentro las palabras déjame ayudarte ¿qué? ¿eso significa que has oído... mi oveza auditiva? esta era de vuestra tranquilo, vale no diré nada que pueda tenerlo en peligro nos prepararemos si morimos, que no sea por falta de habilidades ¿cómo? ¿morir? ¿qué dices? a la espera de los androides ok, pues ahora tocará entrenar tocará entrenar como cosacos y con lo explicó la situación sin revelar nada para delatar la identidad de Trublo de Mada además apenas pudieron contener la sombra de lo y la historia de la aterradora verdad sobre los androides que llegarán dentro de 3 años pero en el objetivo de impedir que la historia se sumiera en la oscuridad todos tomaron la decisión de prepararse para el futuro combate contra los androides vaya, quería que nunca se volvería a hablar del ejército de Red Beast ¿ese joven realmente venía del futuro? estoy tan sorprendido como vosotros pero creo que podemos confiar en ese chico Kakarot suéltalo ¿cómo lograste salir del planeta Names con vida? es cierto, estábamos como locos intentado saber que te había ocurrido si, por un momento pensé que me había llegado mi fin pero en el último segundo conseguí encontrar la nave espacial eso es, de la fuerza de Inshu cogiste una de la nave sin embargo, cuando me subí y despegué la nave me llevó a un planeta llamado Yadrat los matrones de la fuerza de Inshu habían atacado previamente a Yadrat así que supongo que ese era el destino eso explica el modelito supongo que eso es lo que llevan los Yadrat y fueron todos muy amables y me dieron esta ropa porque la mía estaba completamente destrozada me cuesta mucho creer que haya venido de Yadrat con las manos vacías puede que estos tipos sean débiles pero tienen poderes extraños y pudiste hacerte con alguno ¿verdad? bingo quería aprender mucho más pero solo tuvieron tiempo para enseñarme una de las técnicas la transmisión instantánea la transmisión instantánea lo raro es que hay que centrarse en la energía de una persona no de un lugar por eso solo puedes teletransportarte a un lugar si conoces a alguien de allí es un gran inconveniente mi opinión no es absolutamente inconveniente bueno supongo que ya no hay nada que puedes hacer ¿no? bueno supongo que volveremos a vernos dentro de 3 años ¿cuándo y dónde debemos encontrarnos? a las 10 de las 12 de mayo de los androides llegarán a la isla situada a 9 km de su costa oeste de South City nos reuniremos en una isla una hora antes a las 9 y no vengáis si no estáis preparados para lucharnos vamos a hacernos cargo de quienes nos pongan de su parte Kakarot puede que sea un Super Saiyan pero recuerda lo que te digo muy pronto te pondré en tu lugar no olvides que sea el número 1 siempre seré yo vale si tú lo dices bro bueno supongo que nos veremos dentro de 3 años ¿dónde hemos dicho? no vengáis si consideráis que no estáis preparados bueno deberíamos ponernos en marcha oye Piccolo entonces ¿quieres entrenar conmigo y con Son Gohan? me muero de ganas de enfrentarme a ti de nuevo vale me parece bien si podré entrenar de nuevo con el señor Piccolo bueno chicos nos vemos pronto o en 3 años vale primero pasaremos por casa ¿verdad? mamá te has estado esperando vale habrá que pasar un poco de tiempo con Chichi Piccolo ¿te parece bien que lo hagamos? vale pero no me hagáis perder mucho tiempo ok vale dirígete a la casa ¿vale? podríamos hablar con el personal a ver que nos cuentan nada importante vale vale nos vamos ¿no? ha desbloqueado zona central del continente zona del planeta Kaito hay primarias y secundarias que en estos vídeos las secundarias las haremos en los directos en la en los en los vídeos haremos directamente primarias ¿vale? vamos a hacer una primaria más vamos a ver si ya eh si pasan los 3 años y y demás pero si bueno si vemos que la cosa se alarga pues hacemos un vídeo cortito en vez de una hora como me gusta a mí hacer lo gameplay y listo pero no sé si ahora si ahora va a haber otro intermedio creo y espero que no las pantallas de carga son un poquito larguitas ahí tenemos vamos a ver vamos a ver es una secundaria pero si es larga pasamos ¿vale? una competición con amigos imagino que será pelea ¿no? o de volar no no pasamos entonces pasamos entonces pasamos entonces y nos metemos dentro de casa vamos a hablar con chichi estoy en casa hola mamá son Goku ¿de verdad eres tú? claro que sí tiene buen aspecto me tiene muy preocupada ¿dónde has estado todo este año? ¿y qué ropa es esa? y son hoja ¿por qué ya has puesto eso? sí respecto a eso es una larga historia son Goku explica todo lo que había pasado ¿que tienes que entrenar a son hoja porque dentro de 3 años vais a enfrentaros a unos robots? sí ¿te parece bien verdad? no no me parece bien ¿estas loco? ¿crees que voy a pedir que son hoja interrumpa su estudio? no intento hacer eso solo que dentro de 3 años la tierra tendrá un serio problema me da igual lo que diga no voy a permitir que son hoja entre contigo espera espera ¿estas diciendo que el futuro de la tierra no es tan importante como los estudios de son hoja? por supuesto que los estudios de son hoja son más importantes nada importa más que eso no lo dicen en serio ¿verdad? vamos deja que son hoja entre conmigo vale pero será la última vez entendido en 3 años se olvidará para siempre del combate ¿de acuerdo? gracias y perdona hasta los superiñados tienen sus debilidades bien ¿como está arreglado? vamos a entrenar son hoja que deje irme conozcas a vos es kami si te recibo el tuiclado ¿como estás? me alegra de saber que ha regresado a la tierra te estaba esperando lo siento pero ¿podrías venir a mi atalaya? no tengo que hablar contigo en serio ¿y tiene que ser ahora? me estaba preparando para entrenar lo que debo decirte nos cono... vale no te preocupes allí estaré entendido bien te estaré esperando lo siento chicos pero hay un cambio de planes parece que tengo que ir a ver a kami ¿qué decir? venís conmigo kami no tengo ningún deseo de hablar con él entonces adelantaos y empezar a entrenar sin mí vale entonces sabe dónde vamos no hace falta me será fácil encontrarlo solo tengo que buscar vuestra energía te aseguro vamos en marcha fuerza de tamasema piccolo que yo regresaré deja al chaval en mis manos bueno ok pues vamos a la atalaya aquí había un punto que lo marqué antes que no vale para nada vamos allí a la atalaya son Goku está de vuelta a la tierra y el misterioso joven quiere hablar con él en privado le dice que se llama Trun y le explica que ha venido del futuro para advertirle de una amenaza letal que llegará en un plazo de 3 años bueno pues un vídeo como introducción de lo que se viene no está nada mal y quizás lo dejamos por aquí el vídeo introductorio a lo que se viene mañana en el directo por la mañana a ver dónde está aquí hay un viaje de cosas tío voy a cogerlas vamos todo ahora hablamos con Kami a ver qué nos cuenta hola Kami y señor Popo ¿cuánto tiempo? te estaba esperando a Son Goku sí, ¿qué ocurre? ¿debo contarte algo sobre la bola de dragón? Kami le dijo a Son Goku que la bola de dragón se lo quedaban unos cuantos usos ¿Xeron está para chucho o qué? no, no mi vida está llegando a su fin es la intuición de un anciano ¿qué? no hace falta darle mucha vuelta es un presentimiento pero no todos los presentimientos se confirman ya, pero si tienes algún deseo será mejor que actuemos antes hay que pensarlo bien entendido Kami o será mejor que vuelva ahora Picor y los demás están por ahí están por ahí y solo he vuelto para que me diga que va a morir pronto no sé realmente con qué finalidad he vuelto la verdad esperaba un poquito más vamos a ver si ahora volvemos y pasa el tiempo o si tenemos que hacer algún preludio entrenar antes de que llegue la cosa no sabemos qué pasa ¡Eson Goku! ¡Yahiro vai! ¿qué pasa? déjame adivinar ¿necesitas ayuda con algo? así es ¿sí? ¿de qué se trata? se mira sensu el viejo Kogoro está cultivando más pero necesita un poco de fertilizante y he pensado que tú podrías conseguirlo ¿yo? ¿y por qué no lo haces tú? porque... porque estoy ocupado a mí no me parece que estés haciendo nada ¡cállate! además seguro que Krilin y tú sois lo que acabáis usando más semillas en su... Krilin seguro así que podrías ayudar un poco ¿no? a lo que te toca supongo que tienes razón ¡caray! que fácil me lo pone este chaval así me gusta te diré lo que tienes que hacer explico lo que se necesita para cultivar agua, sabe y fertilizante de vino a ver mira esta fertilidad que necesito está en la tierra sagrada de Krilin voy a ponerlo fácil te he marcado donde encontrarlo en el mapa B lo encontrarás de pie de la torre ya tiene suficiente información ¿no? sí, hasta luego vale, pues vamos a... en teoría en lo alto de la torre vale vale aquí hay otro recuerdo ¿a dónde narices hay que ir, bro? os sigue los objetos necesarios si buscas fertilidad yo pongo una tierra sagrada de Krilin vale Tierra sagrada de Krilin Tierra sagrada de Krilin perfecto vamos a buscar lo que necesitamos para las semillas vamos a buscar lo que necesitamos para las semillas y yo creo que lo vamos a dejar por aquí antes de que nos metamos en el salseo con los androides otra vez bajadita de FPS de las buenas ah, vale nos lo marca encima encima nos lo marca bien vale vale que será esa de aquí ¿no? me imagino ¿no? vale es una medalla de puede que sea esto vale agua sabia bien parece que ya está ahora vamos a ir a por el otro vale vamos a por el siguiente vale fertilizante divino fertilizante divino ¿esto puede ser? si ¿no? lo que pasa es que aparecerá efectivamente aparecerá ahí algún bicharraco hay algo que quieres pelear me enfrentaré a ti ok pues nada compañero te reventaré rápido y ya está venga reventado bro a tu casa quiero mi fertilizante o aparecerán más ahora no hay que ir a hacer esto vale fertilizante divino ahora podemos volver de nuevo o vuelve automáticamente a la cinemática ¿no? quizás vuelva automáticamente vamos a verlo dos horas más tarde tengo lo que querías has entregado todo genial sabía que lo conseguirías en Goku espera aquí ay Corine mira tengo lo que querías no te intentes engañarme lo ha traído a Son Goku eres más neto que un caracol no he estado durmiendo estaba meditando idiota estoy alto de ti deja que te enseñe un par de cosas tu castigo será muy creativo vaya agradezco tus esfuerzos Son Goku repartiré esta semilla a Senju cuando estés lista un millón de gracias Corine vale ya tenemos ahí también a Corine esto me lleva mucho más de lo que imaginaba era mejor que reúna lo antes posible a Piccolo y a Chang'oha ahora puedes recibirse mi ascencio de Corun cuando termine de crecer pasado el tiempo determinado y puedes obtener visitas de Corine a su torre lleva alguna cuando vayas a disputar el combate difícil y no te preocupes si olvidas ir a por la semilla Corine te guardará hasta nueva a la vez muy bueno muy bueno vale ya queda ir al pantano y ya cuando vayamos al pantano será para entrenar mira ahí hay una bola de dragón que no la había marcado antes Vale, pues cogemos otra bola de dragón Y nos vamos a ir al pantano Vamos a ver que nos cuentan Y lo vamos a dejar ahí, ¿vale? No vamos a hacer más Vamos a ver en el pantano a ver que charla nos da Yo creo que entrenarán quizá o pelearán entre ellos y demás Pero no creo que de repente me ponga una cinemática de Han pasado tres años, tal y cual, no sé que, no sé cuánto ¿Vale? Lo pasará, eso lo haremos ya mañana en directo Por la mañana en principio de 10 y media a 11 de la mañana Hasta la 1 y media más o menos, ¿vale? Y ya os digo, vamos a ir a por el platino De aquí a... De aquí al miércoles de la semana que viene O el jueves como muy tarde Tenemos que tener el platino completo del Dragon Ball Z ¿Vale? Va a ser el primer juego Que lo haga 100% full en el canal Otra vez otra bajarita de FPS No sé ¿Por qué le sigue pasando esta cheat? Vamos a ver si aquí en el mapa hubiera algún tipo de... Vale, cogemos las cosas Y hay una pequeña Teleita Un poco easy Clap Ahí lo lleva, bro Y se meten los dos en medio Casi acabo con él también Vale Vamos a ver el mapa Tuerca Un viaje de cosas hemos cogido Ok Aquí hay bola de dragón Sí señor Bola de dragón No marca bien Estoy acostumbrado a marcar con el círculo Vale, bola de dragón Vamos a regatear Vamos a coger por el lateral ¿Vale? Para no coger por el medio Ahí hay gente Podríamos enfrentarnos a esos villanos O son demasiado fuertes para nosotros Vale Vamos a intentar enfrentarnos a todos los villanos que podamos ¿Vale? Porque es necesario para un trofeo Y es necesario también para un final alternativo ¿Vale? Que es para luchar contra Mirra Vale, uno menos Y vamos a por el siguiente Este ha reventado ya también Ataca ahí El Kamehameha Ok Hasta el remate Vamos a coger la bola de dragón Que la tenemos ahí al ladito ya Y nos vamos a por La misión primaria ¿What? ¿Dónde está la bola de dragón, tío? ¿Qué cojones? Ahí está No la veía, tío Y ahora sí nos vamos Let's go Vamos a ver que nos cuentan Esta gente Y ya sí Que lo dejaremos por aquí Opa, va Lo siento mucho ¿Qué os parece si empezamos con el entrenamiento? Para empezar quiero que los dos ataquéis a la vez ¿Los dos? ¿De verdad te tienes que estar creído? Son Juan Quiero haberte utilizado todo tu poder Intenta Pillarlo desprevenido Y debilitarlo ¿Vale? Vale Pues vamos a echar una primera peleita Eh, bro ¿Qué haces, tío? Me voy a poner a transformar En Saiyan Que me apetece Ahí echar una peleita guapa Está tirando los mini Kamehameha eso, tío Me toca la moral Vale, me consume los Ki Están reventando, eh Me están poniendo un poquito fino filipino, eh Ahí lo llevas Vale, está ya low Vamos a poner a fuego Vamos a poner a fuego Ya muere Ok Vamos ahora por Song Gohan Song Gohan es bastante más fuerte Es que Lo que yo tiene es bastante más fuerte Que yo Tiene la misma vida Tenemos más o menos los dos la misma vida, eh Voy a cargar el Ki completo Me voy a transformar Para ponerme un poquito ya más en serio Damos un Kamehameha Eh, y el Kamehameha, bro ¿Lo tiras o qué? Vale, no le da la gana tirar el Kamehameha, ¿no? Ahora sí Pero, ¿por qué cojones? Si yo le tiro primero mi Kamehameha Vale, cuando le pegamos Cuando le pegamos así Esquivando Siempre viene bien después de hacer Como un Kamehameha Ya no voy a Ya no voy a tirar Ya me voy a reponer Más Senko Da igual Ya me voy a quedar así, ¿vale? Con el Y ahora Continuamos al círculo Y ahora Un Bueno ¿Puedo tirar una bomba de energía? Eh ¿Qué ha pasado, loco? He tirado una bomba de energía, tío Me cago en mi vida Estoy confiándome Cuando me confío Muérete ya, anda, bro Venga, hombre Es que me confío Bajo el nivel El listón de la pelea Y al final conseguimos una En vez de una S Caramba, te has hecho más fuerte ¿En serio? Claro que sí Ha diferenciado a otro niño Y ya se ha enfrentado a tipos como Vegeta y Freezer Es verdad Estar aquí me recuerda cuando empecé a entrenar contigo, Piccolo ¿Te refiero a cuando eras un patético Yorika? ¿Qué? No, eso no Ah, vale Yo ya lo voy entendiendo De modo que era aquí ¿De dónde entrenabais? Sí, Piccolo Muy duro conmigo He tenido el cien en aquel entonces Solo me servía No hice todo lo posible para enderezarlo Siento haberte hecho pasar por eso, Piccolo Pero gracias a ti Son Gohan ahora es mucho más fuerte ¿Quién sabe? Si sigue así No imagino lo fuerte que puede llegar a ser Puede que incluso más que nosotros Más fuerte que nosotros dos Imposible Vale, vale De lo contrario Tendremos que hay grandes problemas Va en serio Y por eso he venido a ayudarlos Demuéstrales lo fuerte que puede llegar a ser En tres años, Son Gohan Por cierto, me pregunto ¿Qué tipo de entrenamiento Están realizando los demás? Seguro que Vegetta ha ido a su aire Y está por ahí haciendo de las suyas Va, no os preocupéis por él Estoy seguro de que le irá bien Experiencia 500.000 de experiencia Ojo, Son Goku sube Como una cosa mala Y yo creo que ya vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Antes de meternos ya en la historia Si ahora nos hace ir hacia algún sitio Y nos para la historia Lo dejamos aquí ¿Vale? Como digamos Un video introductorio Antes de que lleguen los androides Por lo que este capítulo es bastante bueno El capítulo de los androides y de células Es brutal Es una puta locura Chaval Realmente Dragon Bar Z Entero es una puta locura Hasta células Después de células Bueno Ya Bu ya fue un poco paranoia En tener una especie de sala ¿Dónde he controlado la gravedad? Necesito encontrar esa sala El padre de esa mujer Tan insoportable Es el único que puede construir algo así ¿Dónde estará? Ok Fuente de reconocimiento Perfecto gente Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el video Cualquier cosa Duda o problema Que tengáis con algún trofeo Me lo podéis comentar sin problema En los comentarios Y os responderé Al instante Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Que os suscribáis Y nos vemos en los próximos videos Muchísimas gracias a todos Y mañana por la mañana Tenemos directo Como todas las mañanas De lunes a viernes A las 11 de la mañana Hora Española Aquí en YouTube Adiós